Animales que no sabías que existían, parte 2. Este es el okapi, el pariente vivo más próximo a la jirafa. Es una especie única, pues tiene cuello de jirafa, rayas de cebra y cuerpo de caballo, con una peculiar lengua azul oscuro. Se le considera a veces un fósil viviente por su parecido con los primeros jiráfidos que aparecían en el mioceno. Aún no se conocen subespecies y es la única especie de su género. Increíble, ¿no? Sígueme para más videos.